Vengo yo en formato trío, que está bueno, porque hay mucha conecta con el público en el trío. Entonces, y es diferente a todos los demás espectáculos. Yo toco la batería, y el stage toca el bajo, y además este Kai, y este chico Kai Gutiérrez y Darío Casciaro. Yo, y tenemos algunas pistas, entonces se suena todo, y yo me escucho bárbaro. Por supuesto que pongo, que canto los hits. También canto temas, temas en covers, que me encanta tocar covers. Amo tocar covers de los Beatles, de The Wonder, también toco covers. Toco los hits, para que no tengan miedo. Y además toco algunos temas que por ahí, algunos covers de otros seres humanos. Aguante Jujuy, que es hermoso. Me encanta ir, porque es hermoso Jujuy.